Educafin es una institución que apoya constantemente a jóvenes talentos en la realización de sus proyectos y sueños. A continuación, vamos a conocer esta interesante historia. Diego, eres de esta ciudad, León, Guanajuato. ¿Estás estudiando actualmente? Sí, sí, se estudió Psicología en el cuarto semestre. Tengo entendido que vienes de una familia muy unida, y por lo mismo te han inculcado valores desde pequeño, sobre todo encauzados hacia la labor social. Platícame un poco. Bueno, he tenido la oportunidad de participar en eventos y en proyectos de acción social, ya que mi papá, mi mamá me lo habían inculcado. Mi papá es médico cirujano, y desde pequeño he estado inculcado en esta parte de misiones médicas, de estar en contextos difíciles, complicados, a veces hasta peligrosos. ¿Te fuiste a vivir un tiempo hasta Veracruz? Sí, me fui un año de voluntario. Ahí estuve en la Sierra Alta del Pico de Orizaba. Era una comunidad pequeña, muy marginada, y creando proyectos para un mejor desarrollo en esta comunidad. Participas en una convocatoria, sales seleccionado como ganador, te vas a Japón. ¿Qué representó para ti vivir esta experiencia de conocer otras personas, otra cultura de un país tan lejano? Fue un parteaguas para poder tomar ciertos aspectos de una cultura totalmente diferente a la mexicana, a la guanajuatense, para poder tomar elementos que nos sirven a nosotros como guanajuatenses para impulsar esta sociedad. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Con qué te quedas de ese viaje? Bueno, yo me quedo con una visión totalmente diferente, que es la japonesa, que siempre piensa en comunidad y no individual. ¿Cómo es que una institución como Educafin se une en un proyecto que se llama GEMUN? ¿Y tú lo convocas? ¿Tú eres organizador de él? A ver, quiero que me cuentes más sobre este proyecto. Bueno, esta idea surge a partir de este viaje a Japón que tuve la oportunidad de vivir, y yo ya había participado en un tipo de modelos de Naciones Unidas, en DF, aquí, en diferentes instancias privadas, y digo, bueno, ¿por qué no hacer uno que te da esta parte internacionalizante sin que tengas que salir del país para todo el estado de Guanajuato? ¿Puedes explicarme más ampliamente sobre este proyecto GEMUN? Es una réplica de lo que se hace realmente en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se mueve por comités, es decir, Consejo de Seguridad, Organización Mundial de la Salud, etc. En cada consejo se representan países que son miembros de las Naciones Unidas. Lo que buscamos en este modelo es que cada persona represente un país. A esto se le llaman delegados. Yo como delegado tengo que estudiar, empaparme, y representar una cultura diferente a la mía, desde una posición política y cultural totalmente diferente a la guanajuatense, a la mexicana, y llegar a una resolución sobre un tema en específico que se les da a debatir durante un día, dos días o tres días. En este caso, GEMUN elogió tres días y elegimos tres tópicos para cada comité. Oye, ¿y consideras importante, obviamente, la participación de Educafin? ¿Crees que sin ellos hubiera sido posible que pudieras haber lanzado este proyecto y aparte cristalizarlo? No, totalmente no, porque en esta parte yo no estaba muy empapado de cuáles son los procesos, como hago una C, cómo muevo esto del dinero y demás. Nos apoya en esta parte, nos va canalizando con las instancias apropiadas para poder llevar a cabo un modelo de manera gratuita. ¿Qué les dirías a todos los que nos ven y que todavía no han tenido contacto con una institución como lo es Educafin y que apoya constantemente, pues, para que realicen viajes y, bueno, tienen infinidad de becas? ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo les comentaría que Educafin son orejas y manos que están abiertas a nuestras iniciativas y a nuestras necesidades. Es algo que no podemos dejar ir. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.